Bueno, el 17 de julio pasado fue el día que la provincia de Santa Fe había registrado 34 infectados de COVID-19 en tan solo 24 horas. Ahora estamos ante un nuevo récord y según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, ayer martes se registraron 35 nuevos casos. La mayoría corresponden al sur provincial, 7 casos por ejemplo en Rosario, no aquí en el apartamento de la capital donde no se registraron casos nuevos. En total hasta el momento son 753 el total de casos de COVID-19 descartados, ya se confirmó 16.759, 11 las personas fallecidas hasta el momento. Las dos últimas correspondían, una a la ciudad de Rosario y la otra de Zavala. Y después, bueno, estamos ante esta cantidad de fallecidos. Hoy la tasa de letalidad de la enfermedad es del 1,4%. Son los datos relevados al 21 de julio de 2020. Pero ¿cuál es la mayor preocupación que tienen las autoridades sanitarias? Cuando no se puede determinar el nexo epidemiológico. Si bien hasta el momento se confirma que en la provincia de Santa Fe no hay circulación comunitaria del COVID-19, es muy preocupante cuando hay un caso donde no se puede detectar cómo se contagió. Como ocurrió con un hombre que es un señor de Elbecia, que bueno, realmente por su profesión podría haberse contagiado, pero no se sabe si es así. Está completamente aislado en el día de hoy, como lo hicieron también 20 personas que tuvieron contacto con él en las últimas 24 horas. Fue a través de las redes sociales que el presidente comunal de Elbecia confirmó sobre este caso y las nuevas restricciones que habrá para algunas actividades. Se ha dado un caso positivo dentro del personal de la salud que no cuenta con un nexo epidemiológico que tenga que ver con un viaje. Con lo cual eso hace que seamos todos pasibles de estar siendo hoy contagiados por el coronavirus y no saberlo. Es por eso que tenemos que entender que la situación hay que retrotraerse prácticamente a los últimos días de marzo de este año, donde cada cual tuvo que aislarse en su casa, tratar de salir lo menos posible, volver a designar un comprador para esas compras esenciales y tratar de evitar todo tipo de reunión que tengamos planeada para esta semana, ya que no encontramos todavía un origen que nos pueda indicar un camino. ¡Gracias!